Música Bueno Paula, ¿cómo va a continuar tu día? No sé, me voy a tomar más buenos vasos de vino, tinto. ¿Qué ha dicho? No me jodas porque a Bariloche no vas ahí. ¿Por qué? Porque yo te cuido acá y allá vas a perder tu cosito sagrado en un día. ¿Para qué mi cosito sagrado? Tu virginidad. Te cuido acá para que allá te explote como un cuete. ¡No puedo dormir sin ti! ¿Por qué? Porque te has llevado nuestro colchón. ¿Qué? ¡Marésime, chidita! ¿No te he dicho que vayas a lavar esos platos? ¡Ay, yo no! ¡Qué es media pelastrudo se hace! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es media pelastrudo se hace? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! me puso los huevos sobre la tela hola a todos, mira estoy en una llamada de telefónica allá arriba, puedes ver acá arriba, puedes ver a la persona que estoy hablando y mira lo que se formó ahí con la luz como un mandala, un mandala ahí arriba y otro mandala aquí abajo y otro, no hay ningún truco, es así es así, si yo tapo la luz la luz de acá arriba, bueno ahí se va no, pero no hay otro truco hola una curiosidad mira ahí están los mandalas, no sé si se ven hay un ruido peculiar que a escondidas se desliza y aunque no nos simpatiza por razones de moral, su variedad musical a todos nos causa risa a veces es como un trino otras veces un lamento otras veces tan violento que al salir saca viruta es según quien lo ejecuta y también el instrumento si esa nota musical la ejecuta alguna vieja, no es ni suspiro ni queja, es más bien como un elucto que al salir de su conducto se pierde y ni rastros deja pero si es gordita y fuerte y come mucho poroto parece los alborotos de sus notas musicales mil fuegos artificiales con ruido de vidrio roto nosotras somos amigas en las buenas y en las malas con dinero y sin dinero no, sin dinero no no, sin dinero no no, no tía, ¿tú sabes qué es un piercing? ¿migo qué es eso? no, sí, mira ¿qué te pasa Alejandro? ¿qué acabas de hacer en la oreja, mijo? eso está de moda, tía así empieza la chaviza y luego ya no se les quita tía luego siguen con el vape ese, con el cigarro electrónico, mijo la droga, eso, mijo, gracias tía, tía, están de moda no, mijo, ¿qué tienen que estén de moda? no pasa nada no, no, me estás gritando yo nunca te he gritado, Alejandro yo te respeto así que tú también me respetas yo te acabas de hacer en la oreja, Alejandro Juana, ¿cómo está usted? bueno, yo no me ve como me ve yo te veo entera siempre entera pero tú eres eterna, Juana bueno, no me he hecho su origen ninguno ni nada y esa risa chau chau tres Gracias por ver el video.